Entro en una fiesta aquí en esta casa maravillosa del Indio y aquí es tanta fiesta, tantas películas que no se han de ver estructurado y pensado y planeado en esta casa. Nos decía la señora Cecilia Gabriela que desde que usted está al frente del AMI se han hecho cosas diferentes, se han cambiado las cosas en la asociación. Sí, mira, no sé si es diferente, estamos tratando de hacerlo mejor y creo que lo estamos logrando, estamos haciendo un buen trabajo, nos ha ido muy bien, bendito de Dios, hemos logrado cosas importantes y ahí estamos, trabajándole durísimo. Un gran homenaje para todos nuestros seres queridos y para todos aquellos que se han adelantado en el carril. Sí, 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 yo creo que los mexicanos tenemos esto bonito de que se vuelva una fiesta, algo tan doloroso que en algún momento ya de tu vida lo puedas recordar como una fiesta. ¿Y a quién ofrenda usted su casa? Pues ahí está mi papá, ahí sale mi papá, sí, mi mamá, la abuelita de mi mujer, su hermana, mi compadre, o sea, un compadre que quise muchísimo. Y este, pues, ¿a quién se le deje? ¿Usted ha estado cerca de la muerte, señor? Hemos, ha pasado por episodios de salud, pero ha estado como cercano, ha visto esta situación. Pues mira, no sé si es cercano, porque pues al fin y al cabo a lo mejor estaba yo a tres, dos, uno, y vámonos, ¿cuántas veces no estás, te mueves y resulta que te salvaste de algo horrible, no? No lo sé, sí he estado enfermo, sí he estado cerca del accidente, sí he estado en enfermedades que me han hecho reflexionar, ¿no? Reflexionar que estamos vivos, ¿no? Yo siempre he oído la frase esa de, lo único que estás seguro en la vida es que te vas a morir, y yo no, digo que lo único que estoy seguro en la vida es que ahorita estoy vivo. A lo mejor cuando me muera, pues ni me voy a dar cuenta, o a lo mejor sí voy a estar en el cielo y ya no voy a querer regresar, ¿no? Espero en el cielo. ¿Tiene última voluntad? Esa voluntad que todos decimos, ¿qué es la última? ¿La última? La última y nos vamos. La última y nos vamos, este, pues mira, nunca lo he repensado, ¿no? Este, pues sí me gustaría morirme en los brazos de mi mujer. Pobrecita de ella que friega, le rimo, ¿verdad? Pero sí, que es lo último que viera fuera ella. Cremado. Ah, era esa la voluntad. Sí, cremado. Sí, y que no se pongan de, ay, mi papá quería que lo tiráramos en las pirámides de Egipto. Lo único que haces es, este, complicar. No, y contaminar y complicársela a los hijos, ¿verdad? Que hagan lo que quieran, ¿no? Sí, mi última voluntad es que hagan lo que quieran. Si me quieren guardar, que me guarden. Si me quieren tirar, que me tiren. Sí, pero no, no, un cachito en las pirámides, otro cachito en la Torre Eiffel, otro en Bellas Artes. No, ya vale, bueno, pobre gente, los vas a traer de, vuelto a loco. ¿Y luego aquí? Sí, no, y que guarden las cenizas. No, que no guarden las cenizas, que me recuerden con cariño o no, pero que me recuerden tranquilos. Así, ¿no? Así, alegres, que sea una fiesta. Sí, por otro lado, pues hay un rayito de esperanza en el caso de Pablo Lail, alguien a quien usted quiere mucho. Sí, lo amo, lo amo mucho. Y, insisto, cada vez que me han preguntado, reitero, es alguien por quien yo meto la mano al fuego. Sí, lo conozco y sé que es un ser humano maravilloso. Si me pusieran ahorita a la juez enfrente, no la dejaba ir y le diría, a ver, señora, tenemos hijos. Yo tengo un hijo de la edad y hay amigos de mi hijo, entre ellos Pablo, ¿no? Y que los conozco y sé que nunca, nunca te pasaría, ni borracho, le hubiera pasado matar a alguien, ¿no? O sea, fue un mal momento, fue un, sí lo entiendo, es drama para la familia, pero, pero no, no, este, no creo que Pablo podría decirse estar en el lugar incorrecto, ¿no? En la situación incorrecta en la vida. ¿Ha tenido contacto con su familia, ha podido hablar con ellos, con su mamá, con su hermano? Antes de, después del juicio este último, no, hablé con Ana, nada más, este, pero, pero, tres segunditos, y antes, este, hablé con él algunas veces, pero nada más. ¿Qué le decía a él cuando platicaron? Hola, ¿cómo estás? No, perdón, pero no, no, son cosas privadas y, este. Pero muy duro el momento, por supuesto. Desde luego, no se lo merecía, no se lo merece. Insisto, es ese lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Se dijo arrepentido de esta situación, de haber actuado así. No, pues, si lo hablas para, para, al menos vas a meterle limón a la herida, ¿no? No, no, este, lo conozco, lo quiero mucho, y sé que, de todo esto, esperemos que salga fortalecido, y, como dices tú, ojalá haya un rayito de luz, ¿no? Parece que la defensa quiere un nuevo juicio, precisamente para... Algo, no sé, espero que, que se pueda, y que salga una, que sea algo que, que, que sea benéfico para él, para sus hijos, para su padre, para sus hermanos, para Ana, ¿no? Y, incluso, también, que la, que la familia del hombre este encuentre consuelo, ¿no? Porque eso es difícil. Señor, ¿he pensado en alguna ayuda económica? ¿Lo hicieron? ¿Lo harán? ¿Lo han considerado? No, no, no se ha planeado, no se ha, no se han visto. No, nunca, hasta ahorita, no, no se ha, no se ha hablado. Tocado el tema. Tocado el tema. Que si me dijera, oye, voy a producir una obra de teatro, una película, para lo que pueda, pues tengo que volver a trabajar, desde luego iría yo, pero a ojos cerrados. ¿O algún proyecto, alguna, pues, te menciona justamente eso, alguna función para que se le pueda ayudar a Pablo? Si me llamaran, voy a ojos cerrados. Hasta ahorita no he sabido hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.